Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de UnBuludoCopinaTV. Bueno, hoy vamos a hablar de Brunencher, el pibe este que está, los pibe estos que están todo el día ahí con la compu, que manejan todo bien, todo rápido, que se yo, y que hacen como un coso de la tele, pero en internet, digamos, en Twitch me dicen acá, como los vivos de Instagram, y yo quiero saber quién es Brunencher, hablo con Coscu, con Duki, yo le mandé mensaje a Duki, sí, después lo hacemos, después lo hacemos, pero, sí, tal cual, me ganó Brunencher, ¿quién es Brunencher? ¿qué es Twitch? Yo quiero saber qué es Twitch, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué nos gana a nosotros? ¿qué es Twitch? ¿qué es Brunencher? Después lo bloquearon también de las redes, lo bañaron, me dicen, lo bañaron, lo bañaron, y no puede hacer stream, así que se va a cambiar de plataforma, bueno, no sé, esas cosas le va a explicar el boludo de Copina, que es mi compañero ese, igual de que Brunencher, que maneja ahí la computadora, está viciando todo el día, y bueno, ya conoce, ¿viste? Yo no estoy para esas cosas, chicos, yo soy otra generación. Bueno, vamos a ver quién es Brunencher, ¿qué es Twitch? Yo diría que Twitch es una plataforma bastante extraña, que permite que minas hagan stream semi desnudas, pero por un error de un streamer que hace un contenido sano, este sea el que sale baneado. Además, lo peor de los bans de Twitch es que no banean tu canal, sino que muchísimas cosas más. Vos no podés aparecer en Twitch ni siquiera teniendo otro canal de la misma plataforma. Y sí, supongo que ya se habrán dado cuenta por el título y la miniatura de quien les estoy hablando. Brunencher es un streamer que se hizo conocido más que nada en la cuarentena del 2020, junto a los famosos trolleos de Zoom, que básicamente consistían en que Bruno se metía a las clases virtuales y generalmente se hacía pasar por un alumno, todo esto en stream. También ganó bastante popularidad gracias a un stream de 72 horas que hizo. Y no voy a tallar más de este streamer, ya que muy pronto pienso sacar un video hablando sobre cómo es que consiguió tanto éxito. Aunque no todo es color de rosas para este streamer, ya que sí. A Brunencher lo podés conocer como el streamer que hizo un directo de 72 horas, como un streamer que hizo trolleadas en Zoom, o por ser el streamer con 6 bans en Twitch en menos de un año. Lo peor de todo es que como dije al principio, todos los bans que le dio Twitch fue por personas ajenas en su stream o por errores que fueron ocurriendo, porque recalquemos que un stream es una transmisión en vivo, entonces es normal que ocurran errores. Y sí, probablemente en estos meses hayan escuchado el hashtag Free Brunencher, porque el último ban que le dio Twitch fue de manera indeterminada, o sea que no hay una fecha precisa en que lo van a desbanear de Twitch. Por esto es que Bruno lógicamente tomó la mejor decisión que para mí pudo haber tomado, cambiarse de plataforma. Esto tiene algo positivo y algo negativo, lo bueno es que Brunencher va a volver. Este streamer volverá a hacer directos solamente que en Buja, otra plataforma de stream. Y lo malo es que probablemente ahora haya cerrado todas las posibilidades que le quedaban para volver a streamer en Twitch, ya que hizo un contrato con la plataforma nombrada anteriormente. Y recalquemos que Twitch es la plataforma de directos más popular y lógicamente es en la que mejor le iría. Y realmente es muy triste lo que le pasó a Brunencher, que no pudo hacer lo que ama, que no pudo trabajar por culpa de que Twitch lo bañó indefinidamente por 3 meses por un simple error. Porque como digo, hay miles de streamer que hacen cosas mucho peores. Es más, hasta ahora en Twitch hay una categoría donde hay minas en bikini y hay una categoría de Twitch de esto. Y sí, es más que obvio que lo hacen por... bueno. Aunque yo creo que deberían dejar el dinero a un lado y darse cuenta que su plataforma se está empobreciendo en cuanto a contenido de calidad. Y no veo extraño que en unos años, si Twitch sigue así, la plataforma líder de streaming sea otra. Esperemos que Brunencher pueda seguir con todos sus proyectos y metas, y que el hecho de streamear en una plataforma diferente no le sea un obstáculo. Ya que muchas personas aseguran que Bruno podría ser el próximo Coscu, podría ser el streamer número uno en Argentina y demás países. Y sí, hasta el mismo Coscu lo dijo. Pero bueno, voy a profundizar más sobre este streamer en el próximo video. Yo soy el boludo que opina y sin nada más que decir. Me despido. Pero pará, 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 pará. ¿Qué apuro tenés? No te vayas, no te vayas, tranquilo. Vení acá abajo, suscribite ahí, así está bien, sí, suscribite. Suscribite acá abajo, activá la campanita, así YouTube te recomienda todos los videos. Y también dale al like, dale al like como en Facebook. Dale al like y también déjanos un comentario, así el video se los muestra más, se recomienda. Así el video se recomienda a muchas personas y tenemos millones y millones de visitas.